La belleza y carisma le ha abierto el corazón de millones de personas que a lo largo de un sinfín de conciertos la han emocionado como la triunfadora gigante Prepárense a disfrutar de una de las mejores voces de México aclamada cada vez que pisa un escenario y robándose el corazón de cada persona que la escucha Desde Navajo a Sonora Queda con ustedes la triunfadora de talento gigante Irlanda Valenzuela Irlanda Valenzuela ¿Cómo se lo están pasando? Que no eres feliz Que ya no andas bien ¿Qué has pensado en regresarse? Que no eres luto Tu y tu nuevo amor Lo que son las cosas Yo ¿Qué puedo decir? Nada a mi favor Si se fue contigo el amor Lo que se fue contigo el amor Igual que a tu vida Jamás te olvides Lo que son las cosas Esta vida Esta vida Sin ti no es nada Esta vida Sin tu muerte Sin desesperada Sin desesperada Me equivocada Sin tu amor ¡Gracias! 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 Quedan... ¡Gracias! ¡Gracias! Es la vida, si tú no estás el deseo de nada, equivocada sin tu amor. Es la vida, si tú no estás el deseo de nada, equivocada sin tu amor. Es la vida, si tú no estás el deseo de nada, equivocada sin tu amor. ¡Gracias!